Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la original banda El Limón de Salvador Lizárraga. Saludamos a nuestros amigos de La Super 20. Muchísimas gracias por el espacio, muy contentos de poder lograr 50 años de trayectoria. Agradecidos con el público por tanto cariño, tantos años de apoyo. Y felices, felicitando también a nuestros pasados integrantes, compañeros se puede decir, porque ellos también fueron parte, son parte de este sueño que se sigue logrando. Ya casi el 15 de enero del 2015, cumplimos ya 50 años de la original banda El Limón, contentísimos. La única manera que existe en este medio de preservarte y tener la bendición, como en este caso de la original banda El Limón, de estar cumpliendo 50 años, es siempre estar trabajando, siempre la perseverancia por delante. Es muy fácil pensar a los artistas nuevos o las agrupaciones nuevas que nosotros. Ok, ya son banda El Limón, ya tienen 50 años, tienen muchos premios, venden muchos discos. Ellos ya están a gusto, tranquilos. No, al contrario. Estamos cada vez más forzados a trabajar más, cada vez les echamos más ganas, cada vez estamos buscando cosas nuevas. Es mentira que cría fama y acuéstate a dormir. No, es mentira, al contrario. Mientras más fama, mientras más éxito, más responsabilidad es la que necesitas tener. Entonces, obviamente, esa es la única manera a todas las personas, y no nada más en esta carrera, en cualquier carrera, la perseverancia y el amor, a lo que vas a hacer, te va a llevar siempre al triunfo. De hecho, ya salió en México, en enero lo tendrán por acá en Estados Unidos, un discasazazo, la verdad que lo hicimos con todo el amor, con todo el cariño que se merece el público, porque es gracias a ellos, nos debemos nosotros. Hay que estar siempre pendiente de lo que nos escriben en redes sociales, en todo, y la verdad que es un disco muy bueno, se lo vamos a encargar muchísimo. Bueno, Vanessa, la invitación sigue vigente para la celebración de los 50 años de la original Banda Limón. No sabemos cómo la vamos a festejar, pero ya empezamos, ya tenemos todo listo, estamos calentando ya para la fiesta. Por eso le digo, mi negrita, goce llegar a más con su pollera colorada. Allá y para acá la negrita pone a gozar con su pollera colorada.